Hola amigos de SaludTV, soy Roxana Skrish de Linky, tu pediatra. Hoy estaremos hablando sobre enfermedad celíaca en niños. Es importante saber que la enfermedad celíaca no se hereda, pero un 10 al 30 por ciento de las personas que lo padecen pueden tener predisposición genética, es decir, que son portadores de uno o dos genes con variantes a la sensibilidad a la proteína del gluten y que se va a expresar solamente si tiene factores asociados. En los niños las manifestaciones más comunes van a ser las gastrointestinales. Algunas medidas que nos pueden ayudar para protegerse y aunque no evitar la aparición de ésta pueden ser darle a su bebé lactancia materna lo más que pueda. Iniciar los cereales integrales entre los seis y siete meses de edad, no antes ni después, y observar la reacción. Seguir el modelo de plato saludable. Tratar adecuadamente las infecciones, las parasitosis y las alergias gastrointestinales. Evitar el uso crónico de antiinflamatorios. Si usted recibe la noticia o le dicen que su niño padece enfermedad celíaca, no debe asustarse. Debe saber que existe un tratamiento 100% eficaz que consiste en el plan de las tres R. Retirar el gluten, reponer los nutrientes y recuperar su salud. Recuerde que la enfermedad celíaca es una enfermedad común, no diagnosticada y debemos estar alerta ante los síntomas. Su pediatra, su gastroenterólogo y su nutricionista son los profesionales que mejor le ayudarán en el diagnóstico y tratamiento. En la medida que comprendamos que una persona con enfermedad celíaca es una persona sana que come diferente, nos evitaremos complicaciones indeseables y lograremos una sociedad más justa y solidaria. Soy Roxana Skrish de Linky, tu pediatra para Salud TV. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias!